Ya, ya puedes marcharte Precisa chiquilla no voy a obligarte a que me des tu amor Y voy a arruinarte la ilusión bonita de tu corazón Y voy a arruinarte la ilusión bonita de tu corazón Pero si algún día yo te causo pena Y que tú quisieras calmar mi dolor No olvides cariño que me harás dichoso Con solo pensé me dimos la de amor Llevarás la huella Siempre de mil besos y que otro gallo no la borrará No, no pude lograrlo Le brindé respeto a tu voluntad No, no pude lograrlo Le brindé respeto a tu voluntad Pero si algún día yo te causo pena Y que tú quisieras calmar mi dolor No olvides cariño que me harás dichoso Con solo ofrecerme dimos la de amor No, no pude lograrlo No, no pude lograrlo No, no pude lograrlo Le brindé respeto a tu voluntad No, no pude lograrlo No, no pude lograrlo No, no pude lograrlo No, no pude lograrlo Gracias.